Música Cocinar fue la receta de Andrea Pellejero para superar la etapa más difícil de su vida. En febrero del año 2010 le diagnosticaron cáncer de mama. Dos meses atrás había comenzado a asistir a un grupo de cocina con amigos extranjeros y decidió que ese espacio sería su terapia para atacar la enfermedad. Ellos sin estar conscientes de lo que estaban brindándome o de lo que me estaban dando me llenaban de energía, me llenaban de fuerza y sentía que se podía salir. Hubo días difíciles, una intervención quirúrgica, quimioterapia y la lucha constante durante seis meses contra el cáncer. Pero Andrea se aferró a este espacio culinario y de amistad para salir adelante y traspasar las dificultades. Esa clase de cocina en el momento cuando yo a mí me operan, me hacen el tratamiento, fue esa terapia, fue lo que me hacía levantar cada miércoles para salir de casa, para tener un motivo. Me sentía con un compromiso con ellos. ¿Cuánto importa la cabeza en una enfermedad así? Importa todo, es muchísimo, es el 90% yo creo que de la enfermedad. Durante el espacio de cocina sus amigos no la acosaban con preguntas sobre su enfermedad, ni le transmitían compasión. Para Andrea esa actitud fue fundamental. Había mucho amor en esas clases de cocina y creo que nos hizo bien a todos porque todos crecimos en esa clase de cocina. Cuando la tormenta pasó surgió la idea de escribir un libro. María Eugenia Menéndez, integrante del grupo y consejera cultural de España en Uruguay, fue la encargada de escribir. Terapia en la cocina es un compendio de anécdotas y recetas que recoge la búsqueda de la superación personal y de las ganas de vivir más allá de las adversidades. Quizás eso es lo que queremos reflejar en el libro, que la vida sigue, sigue aunque tú estés muy mal. Entonces, bueno, pues tienes dos opciones, o te agarras a la vida o te quedas parado. Y entonces yo creo que ella tuvo ahí claramente la idea de, bueno, pues tengo que seguir adelante. Todo lo recaudado por la venta de este libro será donado a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Creo que hacer algo que uno realmente ama y distraerte y sacarte lo que es el tema de la enfermedad, creo que por ese lado puede ser un buen camino como para empezar a salir.